Estación Central, confluencia de ideas y expresiones. Estación Central, con la opinión de los expertos. Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Estación Central. Ya son las 5 de la tarde con 5 minutos y le agradecemos que usted nos acompañe a través de la multiplataforma de C7 Jalisco. Puede escoger si nos quiere seguir en Canal 7 o si nos quiere seguir, si nos puede ver en www.c7jalisco.com. Esta semana nuestro tema tiene que ver con la descriminalización del acto médico. Y hoy tenemos la visita de asociaciones de jóvenes que nos van a dar sus puntos de vista. Así que será muy interesante esta mesa. Esperamos su comunicación, 3030-5307 y 01800-087-8807. Le recuerdo que también nos puede encontrar y seguir en Twitter. Estamos en arroba C7-estcentral. Obviamente, ahí también puede vertir sus comentarios y sus puntos de vista. Bien, descriminalización del acto médico. Saludo con mucho gusto a la doctora Lorena Barrera. Lorena es miembro de la Mesa de Democratización de Medios del Movimiento Yo Soy 132 y simpatizante de Yo Soy 17. Bienvenida. Muchas gracias. Un saludo a los y las televidentes que están acompañándonos. Muchas gracias, gracias Lorena. También saludamos a Israel González, representante de Altavoz y secretario del Sindicato Independiente de Empleados del Sector Salud. Israel, buenas tardes, bienvenida. Gracias, buenas tardes. Gracias por la invitación. Un saludo aquí a los compañeros. Gracias. Gracias. Abraham Mars está también esta tarde en esta mesa, presidente del capítulo Jalisco del Movimiento Nacional de Crítica Sociopolítica. Abraham, buenas tardes. Buenas tardes, Begoña. Gracias por la invitación. Saludo a los televidentes, radioescuchas, cibernautas y a todos los de la mesa. Gracias. Y también saludamos a Francisco Salas, representante del Frente Autónomo Universitario de la FAO. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. Con mucho gusto. Muchas gracias por venir. Gracias a todos por su tiempo. Iniciamos hablando de la descriminalización del acto médico. Si pudieran definir este concepto en una sola palabra, ¿qué palabra elegirían y por qué? Lorena, ¿quieres iniciar? Sí. Yo elegiría despenalización. Pues lo que nosotros estamos pidiendo es que no se nos juzgue por la vía penal, ya que para ser juzgado por un acto penal necesita haber una negligencia criminal y el médico de entrada no es un criminal. Sería por eso. Muy bien, muchas gracias. Despenalización, tú nos dices. Muy bien. Israel González, ¿cómo lo defines tú en una sola palabra? Yo creo que la palabra sería ignorancia. ¿Por qué ignorancia? Ignorancia porque ya estamos estigmatizando el hecho de que se le está criminalizando a un área de profesionistas y es delicado que por el hecho de que ejercer sus funciones ya se les trate como criminales. Yo creo que el término ni siquiera encaja. Ok, muchas gracias. Perdón, Abraham Arce, ¿cómo defines tú descriminalización del acto médico en una sola palabra y por qué? Yo utilizaría dos, justicia y no impunidad. Concuerdo con lo que dice Israel, sin embargo, sí veo delicado que se despenalice porque al igual que otros profesionistas, todos debemos actuar con responsabilidad y más en un área tan sensible como la medicina. Los médicos tienen un compromiso ético y social por lo que llevan a cabo. No digo que todos sean malos ni que todos sean buenos. Inclusive quiero desagregar mi concepto de lo que ahorita se vive con Yo Soy 117, que es una característica un poco diferente. Pero sí creo que si hay un acto ilícito o una omisión que deriva en un perjuicio o en un daño, debe de ser responsable quien lo lleve a cabo, el profesional de la salud o el profesional del área que sea. Muchas gracias, Abraham. Francisco Salas, ¿cómo defines tú descriminalización del acto médico en una sola palabra? Quizá utilizaría la palabra reservas, respecto tanto a lo que implicaría los elementos a favor y los elementos en contra que puede tener y por el otro lado también reservas sobre precisamente el incipiente movimiento médico que está generando a partir de esta circunstancia. Reservas de qué carácter, qué faceta va a tomar y qué causas no piensa respaldar. Ok, muy bien, pues entonces hablando de la, muchas gracias Francisco, de la descriminalización del acto médico, nuestros invitados nos dicen, Lorena Barrera nos define como despenalización, Israel González nos dice ignorancia, Abraham Arce nos dice justicia, no impunidad y Francisco Salas nos dice reservas. Ayer yo les preguntaba a los académicos la diferencia entre descriminalización y despenalización, que son dos cosas diferentes. Y Lorena nos dice para definirlo como despenalización, ¿por qué eliges la palabra y lo desliga de la descriminalización? Porque no se está penalizando, pero tú eliges la palabra despenalización, Lorena. Así es, yo la elijo sobre todo porque para que seamos juzgados por la vía penal, como lo mencionaba hace un momento, necesita haber una negligencia criminal y de entrada el que te juzguen penalmente ya te están catalogando como un criminal. Y los médicos no lo somos, en principio nosotros actuamos de buena fe, nosotros tenemos ética, nos preparamos para preservar y devolver la salud perdida. Entonces, en este sentido lo que nosotros pediríamos sería más bien que se nos juzgue por la vía civil y que a su vez se cree una instancia, un instituto nacional pericial que se encargue de dictaminar los casos médicos. Y que sea en este tenor y no en la vía penal donde quien nos juzga son personas que generalmente no tienen la capacidad ni la experiencia clínica para estar a la altura de estos casos y que entonces se pueda otorgar justicia y equidad. ¿Cuál será la diferencia entre otra profesión, algún arquitecto, algún ingeniero que igual construye casas, construye carreteras y que también tienen que ver las vidas de las personas? Mencionaba Abraham algo aquí, ¿cuál sería la diferencia de por qué descriminalizar o despenalizar el acto médico y no algún otro tipo de profesiones que también tienen que ver con la vida? Yo pienso que sí debemos dejar en claro que es un método de control legal para el actuar de un médico determinado en una falla o omisión o cuando se aleja de estándares o de técnicas válidamente aceptadas. Aquí sí lo que a mí me gustaría dejar en claro es que no porque las fallas del sistema de salud, del acceso a las medicinas, del acceso a un debido tratamiento, eso sí creo que muchas veces se confunde y eso se lo quieren achacar al médico. A veces el médico toma una decisión de prioridad entre, puede llegar un fracturado y alguien con un órgano dañado de vida, pues obviamente va a tomar una prioridad y a lo mejor el fracturado va a decir, bueno, pues yo también tengo derecho al acceso a la salud. Yo lo que quiero desagregar, en ese sentido, si se trabaja cubriendo o cuidando de los derechos fundamentales como es la vida, que es para mí el más importante, sí creo que debe de haber especificaciones muy técnicas para poder determinar una responsabilidad y que pueda derivar en un delito, no generalizar a todos los doctores. Claro, es importante. Tenemos que ir a nuestro primer corte, Israel, de regreso, nos vamos contigo y para seguir hablando de la descriminalización del acto médico. ¿Cuál es su punto de vista? ¿Está usted de acuerdo o no está de acuerdo? ¿En qué situaciones está usted de acuerdo con que se descriminalice o se despenalice el acto médico? 3030-5307 y 01800-087-8807. Vamos al corte. De regreso en su programa Estación Central, hablando de la descriminalización del acto médico. Esperamos su punto de vista. Platíquenos, ¿cuál ha sido su experiencia con médicos, con enfermeras, con centros de salud? ¿Cómo ha sido su experiencia? 3030-5307 y 01800-087-8807. Antes de irnos a corte, Israel González tenía una idea que aportar, por favor, Israel. Yo soy de la idea que hay que abordar el tema más general. A mí desconozco cuál sea el criterio jurídico en base a cuál el juez emitió las órdenes de aprehensión. Toda vez que si son 16 los causantes, yo dudo mucho que 16 médicos, 16 profesionistas de la salud, 16 personas honorables y salvo en vida se hayan confabulado para atentar contra la vida de un infante. Y si en ese sentido se va a emitir o se va a juzgar, en todo caso no serían únicamente responsables los médicos, serían responsables las enfermeras y toda persona que tuvo contacto con el menor. Eso es lo que nos preocupa y esa circunstancia está generando una campaña de linchamiento y odio contra los doctores, que es inaceptable porque los doctores son profesionistas que en la mayoría de los casos estudian 12 o 15 años para poder prepararse, para brindarse y brindar la atención adecuada. Y tristemente lo hacen con las vejaciones que ya conocemos porque el Estado mexicano, y muy particularmente aquí en Jalisco, no les genera las condiciones. Es triste que haya profesionistas con 12 o 15 años de estudios y que tengan que estar firmando contratos mensuales porque el Estado no prevé, el general es una contratación adecuada. Y aún así todavía hay que someterlos al escrutinio y el estrés de este tipo de circunstancias. Muchas gracias Israel. Hablando de esto, vamos entrando a platicar cuál es el estado de las políticas públicas en cuanto a la atención de la salud pública referido a la descriminalización. ¿Cuál es el estado de estas políticas? ¿Quién dice yo? Yo. Ok, Lorena y después Francisco. Muy bien. Bueno, a mí me gustaría compartirles algunos datos. Sabemos, por ejemplo, que para aumentar la esperanza de vida en un año es necesario gastar o incrementar el Producto Interno Bruto en un 1 a 4%. Me gustaría también recordarles que los mexicanos empiezan sus padecimientos desde que nacen o incluso antes. ¿A qué me refiero con esto? Que en México uno de cada 11 recién nacidos tienen bajo peso al nacer. En comparación, por ejemplo, con Islandia, donde es uno de cada 25, o en comparación con Chile, donde es uno de cada 17. Por otra parte, los adultos mexicanos tenemos el primer lugar en obesidad a nivel mundial. Esto que implica que uno de cada 11 mexicanos sea diabético y que hoy la principal causa de muerte en México sea la diabetes y sus complicaciones. Y que cada dos horas estén muriendo cinco personas por esta enfermedad o por sus complicaciones. También, el resultado es que desde 1960, la esperanza de vida en los varones mexicanos se haya incrementado únicamente 2.8%. Y de las mujeres, aproximadamente el 3.4%. Puede parecer mucho, pero si se compara con los japoneses, ellos han aumentado siete años los hombres y diez años las mujeres. Y si lo comparamos con un promedio de los países que forman la OCDE, la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico, ellos tienen un promedio en general de 4.4 años en varones y 5.6 años en mujeres. ¿Esto qué quiere decir? Que México está rezagado. Así es. Entonces, otra explicación a esto puede ser el Producto Interno Bruto que se dedica a la salud. En este tenor, pues vemos que México destina un 6.4% del PIB a la salud en comparación con los países de la OCDE, que destinan un aproximado de 9.6%. Brasil, por ejemplo, destina un 9%. Chile destina un 8.4%. Y esto, ¿cómo lo vemos los mexicanos? Bueno, pues, aparte, en cuanto a infraestructura, nosotros tenemos 1.7 camas por cada mil habitantes. Médicos, tenemos dos médicos para cada mil habitantes. El promedio de médicos de la OCDE es de 3.1%. En cuanto a enfermeros, tenemos 2.5 enfermeros por cada mil habitantes. En promedio con la OCDE, que tienen 8.4 enfermeros por cada mil habitantes. Si lo comparamos con Islandia, ellos tienen 15.3 enfermeros por mil habitantes. O con Suiza, que tienen 15.2 enfermeros por habitantes. Y, pues, en cuanto a esto que lleva como consecuencia, pues que los mexicanos visiten solamente 2.9 veces al año al médico. En comparación con otros países que la visitan mínimo 4 veces más, como pueden ser los japoneses, los coreanos, los eslovenos, los húngaros, ¿sí? Y esto implica que nosotros vamos a vivir menos. Las mujeres, por ejemplo, tenemos una mortalidad prematura 3 veces mayor que las islandesas. Dos veces mayor que el promedio de la OCDE y 50% más que las mujeres chilenas. Se podrían ofrecer más datos, pero ya con esto alcanzamos a formarnos más o menos una idea de que las políticas de salud nacional implementadas por el presidente Enrique Peña Nieto diseñada en torno a un acceso efectivo a que el servicio sea de calidad y a promover la prevención de enfermedades, pues son políticas fallidas. Ok. Francisco Salas. Bueno, se me hace muy importante rescatar como los elementos, ¿no? Está en todo este asunto la parte legal, la parte ético-médica y la parte del Estado, de la infraestructura del Estado, ¿no? Y eso era lo que iba precisamente enfocada a la pregunta que hacías. En cuanto a esto, me queda muy claro que hay una... yo noto una analogía muy fuerte con el caso magisterial, ¿no? Bueno, la educación como tal implica diferentes factores y elementos en el proceso educativo y el Estado se encargaba a través de los medios de comunicación y de sus propios elementos de culpar exclusivamente a un elemento del fracaso educativo. En este caso es exactamente igual, ¿no? La cuestión de la salud implica muchos elementos, pero entre todos esos elementos, el Estado se está encargando de señalar directamente a un elemento como el culpable precisamente de todo el fracaso del sistema de salud que tiene el país. Me parece algo normal que ha hecho el gobierno mexicano desde hace más de 30 años esta cuestión del neoliberalismo en México, en cómo se van impulsando las reformas, el descrédito de las instituciones públicas, el hecho de decir que están quebradas, que son inviables, que ya no tienen un trabajo realmente productivo, como el parteaguas para que venga la reforma neoliberal, la cuestión de meter el capital privado y dar una transformación que a final de cuentas aquí ya viene planteada desde finales del año pasado con la reforma al sistema de salud, que va a ser, este vendría siendo como uno de los parteaguas para lo que se viene, de lo que yo creo o espero, quiero esperar, va a ser un movimiento de médicos, un movimiento por la salud que tiene que ser de carácter nacional. Ok, muchas gracias. ¿Abra Marce? Bueno, de acuerdo a los comentarios aquí vertidos, a todos nos queda claro que el sistema de salud está rebasado en cuanto a estructura, en cuanto a las condiciones de asistencia médica, en cuanto a jornadas de trabajo extensas, los recursos en los que se tienen los hospitales, ¿no? A manera general, si hacemos una relación entre quién tiene derecho al acceso a la salud y a quién se puede atender y cómo se puede atender, bueno, ahí es una relación totalmente desequilibrada, ¿no? Yo lo resumiría en eso, en que las políticas públicas y el Estado en cuanto al sistema de salud están siendo totalmente rebasados desde hace mucho tiempo, ¿no? A mí me gustaría darles un dato duro. Los médicos del Issste, que no tienen una contratación de base, que son mayoría, porque el sistema lo que está generando es no darles contrato de base para que no generen prestaciones y no generen otro tipo de circunstancias, no tienen derecho a recibir la atención médica. Ellos dan la atención médica, pero no tienen derecho a recibirla. Y eso es un dato duro, les voy a decir por qué. Porque Jaime Agustín signó con Marisela de los Cobos un acuerdo para que mediante el Seguro Popular se le dé atención médica a los reclusos que tenemos en Puente Grande y los médicos del Issste no tienen derecho a recibirla. Entonces, hay circunstancias en el tema de salud complicadas. Comparto con Francisco que se viene el tema de la reforma de salud. Y eso nos asusta. Hoy les puedo decir que hay 4.700 trabajadores en la pura Secretaría de Salud que tienen que estar firmando contratos mensualmente y que no tienen la certeza de si se quedan o se van. Es triste que un profesionista se prepare tanto tiempo para estar con este tipo de vacaciones. Yo creo que es importante no dejar pasar la coyuntura de esta circunstancia, de este fenómeno de yo soy médico 17. Recordemos que hay dos legisladores aquí de Jalisco que presiden las comisiones de salud a nivel nacional y será tarea de meternos para buscar la excelencia entre todos. Aquí no se trata de que busquemos culpables. Aquí hay que buscar soluciones y yo quiero también dejar bien claro que el día de la manifestación, yo soy 17, se mostró una alta civilidad de parte de los compañeros médicos que únicamente buscan el ser escuchados. Y no se pedía impunidad, se pedía justicia. ¿La diferencia entre impunidad y justicia? ¿Qué me dice yo? Pues precisamente recae en un análisis y en un debido proceso a ciertos actos que atienden a circunstancias. No generalizar a todos los doctores ni encuadrarlos en una actividad, sino realmente estudiar el caso y las circunstancias que se dieron alrededor de él. De ahí recae una justicia y también de ahí recae a no generar una impunidad al dejar abierto a que no haya ningún tipo de sistema de control. Porque también conocemos casos de doctores o gente profesional de la salud que efectivamente ha sido negligente. Y así hay en todas las profesiones. Sí, claro. Tenemos que ir a nuestro segundo corte. De regreso seguimos hablando. Nuestros invitados representan a asociaciones de jóvenes. Así que yo les recuerdo que están con nosotros la doctora Lorena Barrera, miembro de la Mesa de Democratización de Medios del Movimiento Yo Soy 132 y simpatizante del Movimiento Yo Soy Médico 17. Ella nos dice, nos define, descriminalización del acto médico como despenalización. Israel González nos acompaña representando a Altavoz y además es secretario del Sindicato Independiente de Empleados del Sector Salud. Él define como ignorancia. Francisco Salas, representante del Frente Autónomo Universitario, nos dice reservas. Y, perdón, habrá Marce, presidente del Capítulo Jalisco, del Movimiento Nacional Crítica Sociopolítica, nos dice justicia y no impunidad. Esperamos su comunicación. 3030-5307 y 01800-087-8807. Vamos al corte. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central, regresamos. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central, continuamos. Cinco de la tarde con 31 minutos. Continuamos en Estación Central hablando de la descriminalización del acto médico. Y tenemos sus llamadas. Alfonso Silva, de la Colonia San Andrés, nos dice, muchas veces los pacientes, a los pacientes los detectan una enfermera y no les dicen para no atenderlos por falta de atención y espacio. O sea, se queda hasta... Cierto. Una enfermedad. Una enfermedad. Muchas veces a los pacientes les detectan una enfermedad y no les dicen para no atenderlos por falta de atención y de espacio. Hasta ahí llegan. ¿Es real esto? Desde su punto de vista, la realidad es que yo coincido con el abogado. Todos en la mesa estamos de acuerdo en que los servicios de salud están completamente rebasados. Pero yo creo que aun ante eso, el problema crece. Porque luego hay gente que no se dedica a ese tema y de repente, por favor, los políticos se ponen al frente de las instituciones. Yo hoy por hoy critico que al frente del Issste esté Javier Galván. Javier Galván no sé qué sepa del Issste. Seguramente, por ahí lo acomodaron por alguna circunstancia. Pero al último, todas esas circunstancias van generando todavía más problemas en las circunstancias de salud. Y la salud no es un acto o no es una... No es un área donde puedas generar ese tipo de favores. Porque tarde o temprano te va a complicar el tema. Efectivamente, todos conocemos de casos complicados. Pero la saturación de servicios en el Seguro Social es muy grande. La saturación de servicios en el sector de salud es muy grande. Y en el Issste trabajan exactamente igual. Súmenle a los hospitales civiles y súmenle que mucha gente de otros estados viene a tratarse aquí a Jalisco. Y eso nos complica el panorama.